Para conmemorar el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en Tlaxcala, sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México realizaron este viernes una ceremonia en el Domo Blanco del Centro Expositor en la ciudad capital. En presencia del secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez, la clase trabajadora emitió un mensaje alusivo a este día respecto a garantizar sus derechos laborales. Así lo destacó Florencia Durán, secretaria de Educación y Capacitación de la Federación de Trabajadores de la CTM en la entidad. Por ello, nos pronunciamos por la inclusión de políticas reales que permitan la erradicación del trabajo infantil. Nos pronunciamos por la no llamación de impuestos en las horas extras. Nos pronunciamos por la dignificación sanarial. Por su parte, Víctor López, secretario del Trabajo de la Federación de Trabajadores de la CTM, dijo que a pesar de las adversidades laborales que enfrenta el país, en la escala el número de empleos formales ha incrementado. Este encuentro reunió a trabajadoras y trabajadores de 60 sindicatos adheridos a la CTM, que aglutina actualmente a 14.000 afiliados en el Estado. También asistió la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la entidad, Viviana Barbosa, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Miscual Antonio, así como de los representantes sindicales en Tlaxcala, para el sistema de noticias Adán Morales.